Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Canao' que yo voy al camino, amor, canao' que yo quiero tu amor Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo